Música Si te gusta estar contento aplaudirás Si te gusta estar contento aplaudirás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Aplaudirás, aplaudirás como el que más Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento bailarás Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Bailarás, bailarás como el que más Si te gusta estar contento, bien No, es ajá Si te gusta estar contento, bien Si te gusta estar contento, bien Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, bien Si te gusta estar contento, silbarás Si te gusta estar contento, silbarás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Silbarás, silbarás como el que más Si te gusta estar contento, muévete Si te gusta estar contento, muévete Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Muévete, muévete como el que más Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibitzi subió a la tubería Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y se controla la lluvia La araña y cibitzi volvió a la tubería La araña y cibitzi subió a la tubería Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibitzi trepó por el portón Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y se controla la lluvia La araña y cibitzi volvió hacia el portón La araña y cibitzi trepó por el portón Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibitzi trepó por el portón La araña y cibitzi trepó por el portón Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibitzi trepó por el portón Vino la lluvia y se resbaló Vino la lluvia y se resbaló Millones de colores para los dos Estas flores amarillas son El mar es azul Millones de colores para los dos Las naranjas son naranjas Y las hojas verdes son Millones de colores para los dos Las orquídeas moradas son Y las fresas son rojas Millones de colores para los dos Los corazones rosas son Y blanca en las palomas Millones de colores para los dos Negra es la noche Marrones son los árboles Millones de colores para los dos Estamos aquí hoy Donde verás Millones de colores para los dos Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rojo Rosa Blanco Negro Marrón Guau, Leán ¿Qué es esto? Esto, Mini Es un mapa mundi Guau Y hay Siete continentes en el mundo ¿Siete? Y yo Voy a ayudarte A recordar Todos sus nombres Bienvenidos a nuestro mundo Donde siete continentes hay Viajemos por todo el mundo Cantando nuestra canción Conocida por su fin en todo el mundo Norteamérica es súper genial Por el fútbol y sus fabulosas playas Sudamérica no tiene igual La Antártida Y sus pingüinos Y África Y sus safaris Bienvenidos a nuestro mundo Donde siete continentes hay Viajemos por todo el mundo Cantando nuestra canción Norteamérica Norteamérica Sudamérica Sudamérica Antártida África Europa Asia Australia Los siete continentes Amtidampti 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 subió a la pared Amtidampti cayó con desdén Todos los caballos y hombres del rey No consiguieron ponerlo en pie Todos los caballos y hombres del rey No consiguieron ponerlo en pie Amtidampti Amtidampti Cantó su canción Amtidampti Amtidampti Silbó con pasión Todos los caballos y hombres del rey Contentos estaban cantando con él Todos los caballos y hombres del rey Contentos estaban cantando con él Amtidampti Amtidampti bailó su canción Amtidampti con ritmo bailó Todos los caballos y hombres del rey Nerviosos estaban mirándolo a él Todos los caballos y hombres del rey Nerviosos estaban mirándolo a él Amtidampti Amtidampti saltando en el prado Amtidampti saltó sin parar Todos los caballos y hombres del rey Riendo y contentos estaban con él Todos los caballos y hombres del rey Riendo y contentos estaban con él Seis patitos que un día conocí Gorditos, flequitos, bonitos Vi había un patito con la pluma especial Que a todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Que a todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Fuegan al río a nadar Porque a los patitos les gusta jugar Y el patito con la pluma especial A todos guiaba con su cuac, 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 cuac A todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Seis patitos que un día conocí Volviendo a casa después de nadar Cansados estaban de tanto jugar Y el patito con la pluma especial A todos guiaba con su cuac, 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 cuac A todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Seis patitos que un día conocí Corsitos, flaquitos, bonitos Y había un patito con la pluma especial A todos guiaba con su cuac, 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 cuac A todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van, todo el día Los limpia para brisas, suiz, 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 suiz Hacen suiz, 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 suiz Los limpia para brisas, suiz, suiz, suiz Todo el día Los niños en el autobús jugando están, jugando están, jugando están Los niños en el autobús jugando están, todo el día Las ruedas del coche rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del coche rodando van, todo el día Las ruedas del camión rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del camión rodando van, todo el día El semáforo está en rojo, rojo, amarillo, amarillo, amarillo está El semáforo está en verde, verde, todo el día La bocina del autobús hace pipipi, 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 pipipi La bocina del autobús hace pipipi, todo el día La campana del autobús hace pipipi, 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 pipipi La campana del autobús hace pipipi, 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 pipipi Todo el día Las ruedas del autobús, los limpia para brisa, los niños en el autobús Las ruedas del coche, las ruedas del camión Las luces del semáforo, la bocina del autobús La mampaga del autobús todo el día Las pruebas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las pruebas del autobús rodando van todo el día Todo el día El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Donde tenían muchos animales Ia, ia, oh Un caballo, una vaca, un pato, un cordero, un cerdito y muchas más El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh La vaquita está comiendo Ia, ia, oh Y sus terneros van corriendo Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes Mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El caballo está trotando Ia, ia, oh Y sus amigos galopando Ia, ia, oh Con un ey por aquí, con un ey por allá Por todas partes Ney, ney, ney El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Pa, pa, pato está en el lago Ia, ia, oh Y a sus patitos va guiando Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes Cuac, 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 cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Las ovejas son felices Ia, ia, oh Comen juntas en el prado Ia, ia, oh Con un va por ahí, con un va por allá Por todas partes Pa, pa, pa El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Aquí está el señor cerdito Ia, ia, oh Jugando con sus hijitos Ia, ia, oh Con un oink por ahí, con un oink por allá Por todas partes Oink, oink, oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Paseando por el parque Soy muy feliz Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Cantando nuestra canción Soy muy feliz Hermanito, hermanito ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Jugando al balancesto Soy muy feliz Hermanita, hermanita ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Pintando en el parque Estoy Soy muy feliz Pequeñito, pequeñito ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Cantando y rigendo Estoy Soy muy feliz Estrellita Estrellita, ¿cómo estás? Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla Brilla, brilla Sin parar Muy, muy, muy lejos Muy, muy lejos En el cielo Como un diamante Como un diamante brillando estás Estrellita, ¿cómo estás? Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar llena de felicidad todo el mundo te querrá ahora ya sé cómo eres estrellita de verdad estrellita cómo estás brilla, brilla sin parar si te gusta estar contento aplaudirás si te gusta estar contento aplaudirás si te gusta estar contento muy contento muy contento aplaudirás aplaudirás como el que más si te gusta estar contento muy contento muy contento muy contento bailarás si te gusta estar contento bailarás si te gusta estar contento muy contento muy contento bailarás bailarás como el que más si te gusta estar contento bailarás si te gusta estar contento bailarás si te gusta estar contento muy contento muy contento muy contento si te gusta estar contento bailarás si te gusta estar contento silbarás si te gusta estar contento muy contento muy contento muy contento muy contento si te gusta estar contento muévete si te gusta estar contento muy contento muy contento muy contento muévete muévete como el que más Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibizzi subió a la tubería Vino la lluvia y se resbaló El sol aparente hoy se controla la lluvia La araña y cibizzi volvió a la tubería La araña y cibizzi subió a la tubería Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibizzi trepó por el portón Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia La araña y cibizzi volvió hacia el portón La araña y cibizzi trepó por el portón Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibizzi a la bahía subió Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia La araña y cibizzi volvió a subir la bahía La araña y cibizzi a la bahía subió Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibizzi a la bahía subió Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia La araña y cibizzi a la bahía subió La araña y cibizzi por la bahía subió Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibizzi por la bahía subió Vino la lluvia y se resbaló La araña y cibizzi por la bahía subió Estamos aquí hoy Donde verás Millones de colores Para los dos Estas flores amarillas son En mares azul Millones de colores Para los dos Las naranjas son naranjas Y las hojas verdes son Millones de colores Para los dos Las orquídeas moradas son Y las fresas son rojas Millones de colores Para los dos Los corazones rosas son Y blancas las palomas Millones de colores Millones de colores Para los dos Negra es la noche Marrones son los árboles Millones de colores Para los dos Estamos aquí hoy Estamos aquí hoy Donde verás Millones de colores Millones de colores Para los dos Amarillo Azul Azul Naranja Verde Morado Rojo Rosa Blanco Negro Marrón ¡Wow, Len! ¿Qué es esto? Esto, Mini Es un mapa mundi ¡Wow! Y hay Siete continentes en el mundo ¿Siete? Y yo Voy a ayudarte A recordar Todos sus nombres Bienvenidos a nuestro mundo Donde siete continentes hay Viajemos por todo el mundo Cantando Cantando Nuestra canción Conocida por su cine En todo el mundo Norteamérica Es súper genial Por el fútbol Y sus fabulosas playas Sudamérica No tiene igual La Antártida Y sus pingüinos Y África Y sus safaris Bienvenidos a nuestro mundo Donde siete continentes hay Viajemos por todo el mundo Cantando Cantando Nuestra canción Norteamérica Sudamérica Antártida África Europa Europa Asia Australia Los siete continentes Los siete continentes Antártida Pártida Los siete continentes sino que los siete pipelines